Porque nada imposible para Dios, la gracia del Señor esté con todos ustedes, queridos hermanos, felices Pascuas de Resurrección. Hoy todavía es el día de la Resurrección del Señor, porque estamos en la octava de la Pascua. Recibamos la Palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, Inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para la gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar, dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos y santificanos. Oremos con el Salmo 117, respondiendo. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Diga la casa de Israel, eterna es su misericordia. Digan los que temen al Señor, eterna es su misericordia. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho. Ha sido un milagro patente. Este es el día en que actúa el Señor. Sea nuestra alegría y nuestro gozo. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Señor, danos la salvación. Señor, danos prosperidad. Bendito el que viene en nombre del Señor. Os bendecimos desde la casa del Señor. El Señor es Dios. Él nos ilumina. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Les comparto en este día el Evangelio de Juan en el capítulo 21, versículos 1 al 14. En aquel tiempo, Jesús se apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberiades. Y se apareció de esta manera. Estaban juntos Simón, Pedro, Tomás, apodado el mellizo, Natanael, el decaná de Galilea, los cebedeos y otros dos discípulos suyos. Simón, Pedro, les dice, me voy a pescar. Ellos contestaron, vamos también nosotros contigo. Salieron y se embarcaron. Y aquella noche no cogieron nada. Estaba ya amaneciendo cuando Jesús se presentó en la orilla. Pero los discípulos no sabían que era Jesús. Jesús les dice, muchachos, ¿tenéis pescado? Ellos contestaron, no. Él les dice, echad la red a la derecha y encontraréis. La echaron y no podían sacarla por la multitud de peces. Y aquel discípulo a quien Jesús amaba le dice a Pedro, es el Señor. Al oír que era el Señor, Simón, Pedro, que estaba desnudo, se ató la túnica y se echó al agua. Los demás discípulos se acercaron en la barca porque no distaban de tierra más que unos doscientos codos, remolcando la red con los peces. Al saltar a tierra, ven unas brasas con un pescado puesto encima y pan. Jesús les dice, traed de los peces que acabáis de coger. Simón subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red repleta de peces grandes, ciento cuarenta y tres. Y aunque eran tantos, no se rompió la red. Jesús les dice, vamos, almorzad. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién era, porque sabían bien que era el Señor Jesús y el Señor se acerca, toma el pan, se lo da y lo mismo el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a los discípulos después de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Son estas narraciones de las apariciones de Jesús las que van a reforzar la fe en los discípulos. El domingo pasado escuchábamos el Evangelio de San Juan, como Pedro y el discípulo amado llegan a la tumba, ven y creen porque hasta entonces no habían entendido las Escrituras. Sin embargo, a lo largo de la semana hemos venido escuchando diferentes relatos de las apariciones de Jesús resucitado. Y uno se preguntaría, ¿para qué varias apariciones, con una que lo vean, es suficiente? Se apareció a los discípulos donde estaban encerrados, se apareció a los discípulos de Maús, ¿para qué tanta aparición? El mismo Evangelio de hoy nos da pistas por qué son necesarias las apariciones en repetidas ocasiones. Fíjense lo que Pedro, a la orilla del lago, invita a sus compañeros a hacer. Pedro les dice, yo me voy a pescar. Y ellos contestan, vamos también nosotros contigo. Salieron y se embarcaron en la pesca. Pues el asunto es que en la madrugada que se aparece Jesús, muy de mañana, muchachos tienen pescado, no hemos pescado nada. ¿Qué indica esto? Que no basta con ir a la vigilia de resurrección del Señor a la Semana Santa para ya tener una conversión y un encuentro personal con Cristo, un encuentro cristalizado, consolidado. Se necesitan varias experiencias, muchas experiencias. repetir muchas veces la experiencia con Jesús para que en nosotros no quede ninguna duda de que Él ha resucitado y que tenemos una misión que nos espera. Porque si nos damos cuenta, Jesús ya se había aparecido a los discípulos una o dos veces y no había sido suficiente, ya que ellos tuvieron la tentación de volver al lago a lo que vamos a hacer siempre, a lo que sabemos siempre hacer. Ya no está Jesús, a veces se ha aparecido por ahí un ratito, pero nosotros todavía como que perdidos, dirán los apóstoles. Vámonos a hacer lo que mejor sabemos hacer y se fueron al lago a pescar. Oiga, si va uno a los evangelios, los encuentra Jesús haciendo lo mismo que habían hecho antes de conocer a Jesús y con los mismos resultados. ¿Tienen algo de pescada? No, no hemos pescado nada. Hemos pasado la noche bregando y no hemos pescado nada. Nos puede pasar lo mismo a nosotros. Vivir la Pascua, la Semana Santa, haber hecho toda la cuaresma y estar ya en el quinto día, la octava de la Pascua y todavía sin pescar nada. Aún el Señor no está resucitado. Aún no estoy feliz, aún no estoy gozoso, aún no estoy cosechando. ¿Por qué? Porque si intento seguir mi vida de antes sin una conversión, si la resurrección no obre una transformación en mí, si la conversión no me es... si la resurrección del Señor no me está llevando a una conversión, no me está llevando a escenarios diferentes en mi vida, sino que sigo repitiendo lo mismo. El que era borracho sigue en su borrachera. El que era mentiroso sigue en su mentira. El que se portaba mal en casa sigue portándose mal. Entonces la resurrección no ha sido suficiente y necesito tener más experiencias con Jesús. Entonces necesito buscar más espacios en la Pascua hasta el punto de que me convenza de que tengo una vida nueva en Cristo porque ha resucitado en mí y esto me compromete a una misión nueva. Ya no pescar hombres, perdón, ya no pescar peces como los discípulos. Ahora tienen que pescar hombres. Ya no tengo que ir al trabajo por hacer dinero para llevar comida a mi casa. Ahora voy al trabajo, evangelizo a mis compañeros de trabajo. De pasada me aseguro la comida de mis hijos y estoy santificando mi vida. O sea, es ver todo esto con una perspectiva diferente. Es dejar el hombre viejo atrás. No puedo volver a las mismas cosas inoficiosas que hacía antes. Ahora debo servirle al Señor, queridos hermanos. Ahora estoy llamado a una vida nueva en Jesús. Atentos. Cuando Jesús no estuvo, no hubo pesca. Cuando llegó y obedecieron la palabra de Jesús, hubo una pesca abundante. 143 peces, o sea, casi a reventarse, perdón, 153, casi a reventarse la red. Con Jesús resucitado, ahora en mi vida, esto va a ser una maravilla. Con Jesús resucitado en mi familia, ahora esto va a ser un milagro. Pero yo solo, sigue luchando solo, que seguirás obteniendo los mismos resultados de siempre. Seguirás intentando tu felicidad con el licor, los mismos resultados. Quedas sin dinero, quedas desprovisto de familia, quedas peleado con todo. O sea, un desastre. Sigue intentando a tu modo y vas a ver que no. Pero si llamas al resucitado, si ahora el resucitado va contigo y haces las cosas con Jesús, todo será un milagro, todo será una cosa maravillosa. ¿Qué le recomiendo para este tiempo? Le recomiendo, vaya mucho a la Eucaristía. Por ahí se aparece mucho el resucitado. Miren que el contexto del Evangelio de hoy, son una simbología eucarística. Partió el pan, partió el pez, de cena, de comida. Es en el ambiente de la iglesia donde nos dan el alimento de la Pascua. La explicación de la Sagrada Escritura, la fracción del pan. Son elementos donde podemos ir conociendo a Jesús, irnos integrando más y más a Él, viviendo una experiencia más maravillosa, queridos hermanos. La gracia del Señor esté con todos ustedes. Y sigamos en este ambiente de la Pascua, de la Resurrección, compartiendo con Jesús y compartiéndolo con otros. Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Santo día para todos. ¡Gracias!